Somos almayas, nacidos para triunfar Y este es el cariño del señor Ramiro Flores Chuy, presidente del bloque Siempre Mayas Cristión 2018, de la Bolenara, verdaderos Alcapones, sí señor De mi morenada, luz alcapones Haces siempre Mayas para brillar, para triunfar Solita, orgullosa, no supiste valorar Ahora que ya es tarde, te pones a llorar Vete de aquí Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Porque en esta vida, o eres clavo, o eres partido Y esas lágrimas de compadrido, que te las crea tu abuela Saludando a los fundadores de la fraternidad Y pasantes de gestión Música De mi morenada, luz alcapones Haces siempre Mayas para brillar, para triunfar Solita, orgullosa, no supiste valorar Ahora que ya es tarde, te pones a llorar Vete de aquí Somos los número uno, somos los Dambelguan ¿Quién te da la cátedra? Vaya es tu papá Somos los número uno, somos los Dambelguan Vaya es tu papá 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 Y este es el cariño del señor Ramiro Flores Chuy, presidente del bloque Siempre Mayas, gestión 2018, de la dolenara Verdaderos Alcapones, ¡sí señor! Gracias por ver el video.